Buenas a todos, bienvenidos aquí a Nostrespor, a nuestro espacio valencianista, a nuestro podcast de Comando Che. Vamos a repasar la última hora del conjunto del Pipo Baraja. Un equipo, un Valencia Club de Fútbol, que por si no lo sabíais, por si no os habéis enterado, porque si ponéis la tele no os vais a enterar, el Valencia le ganó al Real Madrid 1-0 en el campo de Mestalla. Una fecha señalada para todo el valencianismo, porque era un fin de semana donde nuestro templo, donde nuestro maravilloso templo y respetuoso, cumplió 100 años de historia. Y bueno, yo creo que el mejor regalo que le podía dar esta plantilla a su gente, al valencianismo, pues es una victoria contundente, porque aunque fuese 1-0, creo que el Valencia jugó muy bien, estuvo muy bien durante todo el partido, al Real Madrid. Y bueno, pues todos los valencianistas felices por esta victoria, felices también porque virtualmente el equipo está salvado. Falta, bueno, pues cerrarlo matemáticamente. Tenemos tres partidos por delante, Mallorca Español y Real Betis Balompié para conseguirlo, pero es verdad que el Valencia tiene el 95% hecho después de estas dos victorias ante el Celta de Vigo fuera de casa y ante el Real Madrid en casa. Vamos a hablar extendidamente de este partido, de la actuación de Mamar Daviri, de los huevos, por qué no decirlo así, del Pipo Baraja con los chavales, del partido de Javi Guerra, del partido de Diego López, de muchas otras cosas, de los actos previos al partido del Centenario de Mestalla y luego evidentemente esa previa del Mayorca Valencia. Pero antes que nada, vamos a zanjar un tema que evidentemente está acopando todas las portadas y bueno, pues vamos a zanjarlo de primeras, porque a mí me da una pereza terrible, me da un asco tremendo por todas las partes y creo que este es un programa que siempre se ha hablado de deporte, pero es evidente que hay que hablar de esto un poquito y luego ya extendernos con lo que pasó en el césped de Mestalla a nivel futbolístico. El tema de Vinicio, vamos a meternos ahí, paso a presentar a mis compañeros que se me estaba olvidando ya, Arturo Roda, ¿qué tal Arturo? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar un día más con todos vosotros. Y Álvaro Pallares, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Sergi, encantado, ya sabes, como siempre. Bueno, pues vamos a hablar del tema Vinicio, a ver, yo creo que evidentemente vamos a estar aquí todos de acuerdo, hay que condenar cualquier acto racista dentro de Mestalla, fuera de Mestalla, en cualquier ámbito de la vida, da asco algunos de los vídeos que hemos visto, los insultos que le propiciaron algunos aficionados, algunos energúmenos porque no son aficionados a Valencia, al jugador del Real Madrid, a Vinicius, creo que Valencia ha actuado perfecto en esa situación, van a expulsar de por vida, que no merecen otra cosa, van a expulsar de por vida a aquellos aficionados que le dijeron mono, negro de mí, ya sabéis, a Vinicius. Creo que Valencia ha actuado muy bien, rápido, cosa que otros clubes pues no hicieron en su día, así que chapó por el Valencia Club de Fútbol en esta ocasión. Y creo que todo el mundo estábamos de acuerdo en que da asco, da ajena, da repugna cualquier vídeo, cualquier situación que se haya dado en el campo de Mestalla el otro día y en cualquier otro campo y en cualquier ámbito de la vida sobre el tema del racismo, ¿no? Porque sobre este tema es que no hay colores, no hay equipos, no hay escudos, no hay nada, estamos todos en contra y hay que acabar con esto y hay que condenarlo duramente. Ahora bien, yo no voy a permitir que desde Madrid, que desde Brasil, que el propio entrenador de Real Madrid se me tache a mí de racista. Yo estuve en Mestalla como 46.000 una persona más, que fuimos el domingo a Mestalla y yo no soy racista. Yo no insulté a Vinicius, ni a Rüdiger, ni a Camavinga, ni a Diakabi, ni a Yunus, ni a ningún jugador que estuvo presente en el partido o en el palco o en el césped. No insulté de forma racista a ninguno, ni insultar. Y no voy a permitir que se tache al Valencia Club de Fútbol como institución, a la ciudad de Valencia y a los valencianistas como racista. Y me importa tres rábanos que desde Madrid nos digan que es que se nos debate que hay que acabar con el racismo. Sí, sí que es debate. Hay que acabar con el racismo, ahí sí que no hay debate, pero sí que es debate a que se están manipulando vídeos, se están mintiendo en muchos debates de muchos medios de comunicación, de la prensa de Madrid, sobre los valencianistas, sobre los valencianos, y yo eso, por mi parte, no lo voy a consentir. No lo voy a consentir y creo que el Valencia no lo debe consentir. La actitud de Vinicius posterior al partido, llamando a España racista, llamando a la Liga racista, llamando a Mestalla racista, manipulando un vídeo subtitulado diciendo mono mono cuando se cantó tonto tonto, también mal hecho cantar tonto, pero se cantó tonto tonto, no mono mono. O sea que no se puede mentir. Es para que el Valencia denuncie a Vinicius Junior. Es para que el Valencia denuncie a Ancelotti si hoy martes no se disculpa públicamente. El Valencia debe denunciar a Real Madrid también. Es una vergüenza lo que está viviendo el valencianismo y lo que estamos viviendo los valencianistas. Y no se puede consentir. Es que no se puede consentir. Lo siento mucho. Me da igual que hayan cuatro energúmenos en Mestalla que tienen que ser expulsados y multados y por qué no entrar en prisión. Pero han insultado desde Madrid a abuelos y abuelas de 60 años, a niños de 10 años que fueron a Mestalla. Y eso no se puede consentir. Lo siento mucho. Y para eso, el valencianismo, la prensa local, está sola. Nadie nos va a ayudar. Y tenemos que ser nosotros los que demos la cara por nuestra gente. Que están insultando a Valencia. Y más encima, con todos los respetos, a Brasil. Que Brasil ya tuvo casos de racismo en contra de ese jugador, de ese futbolista, de Vinicius Junior. Si no lo buscáis, que sale en Google. Brasil ha tenido de presidente a Bolsonaro. Que ha tenido multitud de declaraciones racistas. Jugadores que ahora se involucran con Vinicius Junior y que luchan contra el racismo. Y que me parece fenomenal. Como Neymar, como Romario. También hay que destacar que también animaban y apoyaban a Bolsonaro. Claro, que como vuelvo a repetir, tenía actitudes racistas. Que llegó a decir que algo de que su hijo no podía tener una novia negra. ¿Vale? Cosas así. Fuertes acusaciones. Así que no se puede permitir eso y ya está bien. Yo es que ayer estaba cabreado. Pero conforme van pasando los días me voy cabreando más y me está dando más repugnancia todo. Todo, absolutamente todo. Así que por un lado, evidentemente, hay que condenar a los racistas que son temas separados. Y quien no lo sepa diferenciar, pues que se lo haga mirar. Condenamos a los racistas. No representan a nadie, ni a los valencianistas, ni a los madiristas, ni a los culés, ni a los atléticos, a los que quieras. Condenados. Sanciones duras, graves. Que no vuelvan a pisar un estadio de fútbol y así erradicaremos esto. Que pillen a todos, todas las cámaras. Y por otro lado, son los que estamos aguantando aquí en Valencia y los que estamos soportando. La manipulación, las mentiras, las falacias de la prensa, del club, de jugadores. No se puede permitir. Eso para mí no se puede permitir. Así que yo he dado mi opinión y quiero escucharla a vuestra. Álvaro, más o menos ya sé tu opinión porque la dijiste ayer. Evidentemente la vas a volver a dar aquí en Comando Che. Así que Arturo, te pregunto a ti que no te he oído en todo el fin de semana. Le he estado dando vueltas al tema de cómo empezar, de cómo continuar y de cómo acabar. Y ahí creo que hay una cosa que está clara. Lo que pasó ayer en Mestalla no es culpa de Mestalla, sino es culpa de una sociedad que para mí no es racista, pero que se escuda bajo el insulto y dentro de los insultos caben los insultos racistas, los cuales la intención es hacer daño a una persona cuando intenta insultar. Y si sabes que su punto débil, no es que su punto débil, sino uno de los temas que más le afectan, también debido a su color, es denigrarle por esa circunstancia, se utiliza esa herramienta para menoscabar su dignidad, para sacarlo de los partidos y para atacarle en resumidas cuentas. Ese es el verdadero problema de esta sociedad, en el que tenemos el insulto como un arma y la sacamos a relucir. Y por desgracia el fútbol y los deportes de pasión es el vehículo y sobre todo el mayor medio de expresión de este tipo de actitudes y de personas. España es un país racista, que es como lo que se está vendiendo por parte del jugador y de otros países. Para mí no, pero en España hay mucho racismo, por desgracia, pero no desde una... Porque yo se lo escuché ayer a un periodista, no recuerdo quién, no sé si era Alberto Ochoa o era otro, que decía que habían dos tipos, creo que era el de COPE, habían dos tipos de racismo. El que se hace bajo la intención de porque piensan que la raza blanca a otro es superior a ellos por el mero hecho de un color de piel y el que lo intenta denigrar a otra persona a través del insulto, pero porque sabe que eso le puede hacer daño. Los dos son igual... hay que atacar a los dos, pero para mí estamos en ese tipo de... Y en la sociedad española estamos en ese segundo tipo, en el sentido de que no es por convicción de que tú pienses que eres superior a él, sino que sabes que eso le puede hacer daño si fuera homosexual, le habrían tirado por la vertiente homosexual, y si fuera chino le habrían tirado por esa cosa. No es cosa de Mestaño, es muy grave lo que pasó, por supuesto, no hay ningún tipo de justificación a nada y a mí particularmente me da igual al final si hizo una cosa, si hizo los dedos a segunda, parece algo despreciable, pero creo que no tiene ni que comentarse en este contexto. Lo que sí que creo que hay que comentar es las actitudes posteriores a tanto de Ancelotti, de Real Madrid y de los diferentes medios de comunicación, pero es que tampoco me sorprende porque, por desgracia, así funciona este país y lo único que estamos viendo es una mera demostración de cómo está articulada la sociedad española, los medios de comunicación españoles, quién manda, quién no manda, porque ahora mágicamente se han detenido, y me parece estupendo, pero se ha detenido ahora, porque en los anteriores casos no se ha detenido, no se ha hecho el mismo énfasis o lo que está sufriendo ahora Paulista, por ejemplo, con toda la retaila de insultos que está recibiendo y vejeciones, por una mera opinión, como la de todo el mundo. Creo que el asunto se está yendo de madre, se está exagerando de manera brutal, pero hay una cosa que sí que está clara y simplemente que el fútbol es el mayor vehículo, es que la sociedad está infecta, es putrefacta, pero solo se soluciona con educación, pero llegamos tarde nosotros para ver ese cambio. Evidentemente, ningún tipo de insulto tiene que tener cabida, por desgracia está normalizado y a mí lo que me parece más grave es que esto luego sí que se traslada a las categorías inferiores, a la educación de los niños, porque yo es algo que veo a diario con comentarios tan simples como, y eso no tiene que ver con el color de la piel, pero se puede extrapolar, comentarás tan simples que yo he visto de mis niños y he tenido que cortar, de decir, el último que le siente es maricón. Cosas así no pueden tolerarse y hay que, en el momento en el que alguien lo diga, porque lo dicen de tono jocoso y a lo mejor ese chaval seguramente no es ni consciente de lo que está diciendo, pero lo ha escuchado y se ha reído o en otro contexto y pasa lo que pasa. Entonces, si naturalizamos y normalizamos estas cosas, va a pasar. De ahí a decir que me estalla racista por 4, 5, 6 mil gilipollas, creo que es pasarse de la raya. Creo que es algo que Vinicius también tiene que hacérselo mirar, pero vuelvo a decir que es para otro tipo de conversación, eso aislado del principal tema, porque si va con el coma pero, me parece que al final acabas perdiendo fuerza en el primer tema. Yo creo que, si no me falla la memoria, creo que ha tenido, el chaval ha sufrido ocho, creo que en ocho campos, ha habido ocho denuncias por insultos racistas hacia su persona. Creo que eso es algo que hay que hacérselo mirar. España no es un país racista, pero estamos llenos de racistas. En Mestalla había muchos racistas, como hay en otros tantos sitios de este país racistas. Hay que atajar eso, ¿cómo? Desde la educación de la base, pero creo que también el Valencia hizo de muy buena forma atajar el tema, mostrarse a favor de la víctima y también defendiendo sus intereses y condenando también, hay que condenar todo tipo de manipulación, porque lo que se quiere hacer es generar más bombo del que ya se ha hecho, porque eso es lo que te da clics y impulsos económicos. Mira, de lo que tú has comentado, que estoy totalmente de acuerdo contigo, quería comentar cuatro cosas. Lo primero, has dicho que España no es racista, o sea, que España, hay mucho racismo en España, ¿vale? Correcto, pero en España y en todo el mundo, ¿vale? Porque en su país también hay racismo. Yo cuando he dicho lo de Brasil, lo de Bolsonaro y tal, lo digo porque consejos vendo que para mí no tengo. O sea, aquí lecciones las justas, ¿vale? Y más sobre todo en el fútbol brasileño, que se pueden ver imágenes fin de tras fin de lamentables y cosas peores que pasan en los estadios brasileños y sudamericanos en general. Entonces, el racismo no es un problema en España, es un problema a nivel global, mundial. O sea, es un problema que hay que erradicar en cualquier ámbito de la vida y hay que luchar por ello. Siguiente, tú has dicho, tú eres, aparte de entrenador de fútbol base, eso implica ser educador, como tú has dicho. El tema de que último se siente maricón, muy bien hecho por tu parte, corregirlo, porque son actitudes que se tienen que corregir desde bien pequeños. Pero también te digo más, Vinicius es un ejemplo. A Vinicius lo aman los niños, ¿no? Por cómo juega, por lo divertido que es. Entonces, ir a un campo de fútbol donde hay 46.000 personas que llevan 4 o 5 meses sufriendo, llorando por no bajar a la segunda división, decir que te vas a ir a segunda y mirando a la grada, creo que tampoco es un ejemplo. Y esas actitudes han creado un monstruo y esas actitudes se deberían haber corregido desde un principio. Porque como tú dices, muy mal los racistas, muy mal Mestalla por llamarle tonto, pero muy mal Vinicius por hacer esos gestos. Aquí no tiene que quedar títere con cabeza, ¿vale? O sea, me refiero. Vinicius también es un ejemplo, es la estrella mundial de Brasil, o una de las estrellas mundiales de Brasil, de Real Madrid, y tú no puedes ir a los estadios de fútbol y hacer lo que haces, ¿vale? O la final de la Copa de Rey, encararte dos veces con tu entrenador, decirle a tu rival que cuánto cobras, decirle a tu rival que no vas a ganar la Copa porque eres un equipo pequeño. Eso también es un ejemplo y son actitudes que se tienen que corregir. Y el que diga que esas actitudes no pasan nada porque hay que hablar de racismo, esas actitudes no pasan nada porque es que le dicen que es un mono, que tal. No, no, no. Vinicius, desde que llegó a España, lleva haciendo esas actitudes. O no os acordáis el gol que le mete al Celta de Vigo estando en el Castilla y empieza a girarse a los cuatro padres que habían ahí señalándose el escudo del Madrid y haciendo provocaciones. No nos acordamos ya de esos vídeos que también están ahí presentes y también se pueden buscar. Entonces, Vinicius es un ejemplo, como jugador del Madrid, como jugador de Brasil, entonces no puede hacer esos gestos a la grada. Como tampoco Mestay insultar o como los racistas, pues hacer el imbécil como hicieron el otro día a la grada de Mestay. Así que eso también lo quería destacar. Dices tú lo de Paulista. Paulista, simplemente por apoyar a Vinicius y decir en el mismo texto que Mestaya no es un estadio racista, cosa que yo creo que alguien con sentido común y que no le ciego, no le estrangule la bufanda, diría, pues no paran de aparecer emoticonos de un mono, no paran de decirle racista de mierda, no paran de decirle que es un mono, que no sé qué, cosa que Paulista, si no me equivoco, en su DNI pone que nació en Brasil. Pero bueno, que por eso vuelvo al tema de Bolsonaro y de Brasil, que ejemplo creo que poco pueden dar ellos, al igual que los madridistas, ¿eh? Porque podemos aquí estar hasta el día 23, hoy es el 23 de mayo, pues podemos estar hasta el 23 de noviembre sacando cosas que se han cantado en el Santiago Bernabéu desde hace más de 80 años. Y podremos, es que igual, 23 de mayo de 2026. O sea que aquí, bueno, ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Pues evidentemente están los impresentables, que están expulsados de por vida y que tienen que serlo, pero que tampoco vamos aquí a dar lecciones de moral y tal. Y tú has dicho Paulista, pues yo pongo el ejemplo de Nostresport. Sí, sí, Nostresport, no Gabriel Paulista que tiene un millón de seguidores en Instagram. Nostresport ayer pone un tuit referente al vídeo manipulado que sube Vinicius, que pone mono, mono, pues Nostresport sube un tuit que pone, cosa que Nostresport, desde que pasó lo que pasó, estábamos diciendo que busquen todas las cámaras, que busquen a los que han insultado a Vinicius, que los expusen de por vida. Aplaudimos el comportamiento del Valencia expulsando a estos lamentables. Criticamos el vídeo que no está manipulado de recibimiento, porque hay otros dos vídeos que se han publicado en medios nacionales, que luego han sido borrados, pero el daño ya está hecho, que sí que son manipulados. Pero hay un vídeo que no es manipulado, y yo he podido confirmar que eso es el canto y es asqueroso. Nosotros, Nostresport, lo ha denunciado. Así que nosotros hemos sido, creo que hemos sido coherentes con todo, pero como somos coherentes con todo, o intentamos serlo, hemos publicado lo siguiente, que esto es información. Vinicius publica en su Instagram un vídeo manipulado sobre los cánticos de Mestalla, en los que aparece la palabra mono. Eso es información para la gente que no siga a Vinicius en Instagram, y sí que si gana Nostresport, pues se entere de que Vinicius ha publicado eso manipulado, sobre todo a la afición valencianista. En ese vídeo aparecen imágenes de todo Mestalla, ¿vale? No de la grada donde se están recogiendo esos insultos racistas. Siguiente párrafo. Exigimos un respeto al Valencia Club de Fútbol y a toda la sociedad valenciana, así como unas disculpas públicas del Real Madrid. Aunque todavía Baena las sigue esperando. Igual la frase de final sobraba, ¿vale? Pero es que nosotros, como medio de comunicación de la comunidad valenciana, llevamos un mes y medio esperando unas disculpas públicas del madridismo, del Real Madrid y de Álex Baena. Porque Álex Baena, jugador del Villarreal, le pegaron un puñetazo en el parking de Santiago Bernabéu un jugador del Real Madrid que se llama Fede Valverde. Y a Álex Baena, en vez de pedirle disculpas, le han llegado cartas amenazando de muerte a su hija, menor. Eso es... Los que quieren dar ejemplo ahora, los que cogen la bandera del racismo, del respeto, esos son los mismos, esos son los mismos. Los que están insultando a Gabriel Paulista, los que insultaban a Álex Baena y los que a Nostrespor le ponen racistas de mierda, iros a segunda, respeto mis cojones, lo siento por hablar mal, pero son como nos hablan a nosotros, ¿me entendéis? Sigo, racistas de mierda, sois culpables, cómplices, toma, discúlpalas del Madrid y Vinicius tocándose las partes bajas, hijos de puta, os vais a pudrir, payasos, respeto mis cojones otra vez y puedo seguir así, pues también hasta el 23 de mayo de 2026, todos los insultos que estamos recibiendo, respeto, os haré justicia, hijos de puta, y puedo seguir, y puedo seguir. Esos son los que cogen hoy la bandera del respeto y del racismo. Juzguen ustedes, juzguen ustedes. Álvaro, te toca. A ver, bueno, ya lo estuvimos hablando ayer bastante extendidamente en Twitch, pero creo que desde ayer, en el momento en el que terminamos, hasta este momento, han pasado cosas que creo que están agrandando todavía más la situación. Sigo sin entender, por qué a esta hora del 23 de mayo de 2023 el Valencia todavía no se ha hecho eco de la manipulación del vídeo que circula por redes sociales que ha utilizado el propio Vinicius para, pues bueno, para, digamos, para criticar los cánticos que recibió en Mestalla, ese vídeo manipulado, sigo sin entender por qué el Real Madrid todavía no ha expuesto unas disculpas públicas en nombre de su entrenador después de llamar racistas a 46.000 personas que estaban en Mestalla cuando es falso lo que dijo Ancelotti en rueda de prensa y yo creo que esto acaba de empezar creo que queda bastante tema Vinicius y sobre todo queda bastante tema en contra del Valencia y de la afición del Valencia a la club de fútbol porque ya el día de ayer bueno, conseguimos algo inaudito, ¿no? que fue prácticamente estar durante 16-18 horas de programación estar en casi todas las cadenas de televisión que creo que es algo que no había sucedido nunca pero al final es una situación en la que es el Valencia club de fútbol mejor dicho los aficionados del Valencia club de fútbol porque el Valencia parece que no pase nada ya que no reacciona no se defiende y no sé no emite ningún comunicado y parece que no pase nada y somos los aficionados del Valencia contra contra toda la prensa nacional ¿no? al final aquí se se difunden vídeos manipulados se tacha de racista a todo me estalla el fin de semana de su centenario y parece que que no pase nada creo que que ya está más que dicho y se entiende que el racismo hay que erradicarlo que quienes insultaron en Mestalla deben no poder volver a entrar ya no a Mestalla sino a cualquier estadio del mundo y ojalá que a ningún acto social porque porque no debe no debe tener cabida el racismo pero creo que una cosa no quita la otra ¿no? creo que por ejemplo sé que Sergi estuvo en Mestalla yo no estuve pero si yo hubiese estado en Mestalla a mí que Ancelotti porque le apetece me llamase racista pues a mí me cabrearía mucho ¿no? porque yo sé que yo durante el partido no dije nada entonces que que Ancelotti mienta y luego Vinicius divulgue ese vídeo de manipulado pues creo que que es algo también grave pero por desgracia creo que que es una cosa que acaba de empezar que se va a hacer más y más y más grande la figura de Vinicius creo que que ya lo hemos hablado creo que es un una figura que se ha se ha creado en torno a un escudo que se que se le ha generado al jugador para poder hacer lo que quiera en cualquier campo de fútbol y aquí ya no estoy hablando de de a nivel provocación sino que hace lo que quiere es como que si él lo hace no pasa nada pero cuando a él se lo hacen sí que está mal ¿no? cuando a él le provocan cuando a él le pinchan cuando a él pues eso sobre todo la provocación pues está mal pero cuando él se toca el escudo cuando él le dice a a Raillo que son malísimos cuando dice a David García que cómo van a ganar la Copa del Reino siendo tan malos cuando a todo Mestalla le dice que que el Valencia va a bajar a segunda durante todo el partido pues no pasa nada y entonces creo que que es una situación que se ha ido de madre ya desde hace algún tiempo pero que lo de Mestalla fue digamos ya el el colofón final fue la la explosión que que hizo saltar todo por los aires y que esto acaba de comenzar acaba de comenzar llevamos uno o dos días y y ya han salido vídeos manipulados eh bueno vejaciones en contra de de los aficionados del del Valencia y atacando a la institución pero también creo que que el Valencia no sé sinceramente a a qué espera para emitir un comunicado eh como mínimo exigiendo disculpas por las palabras de de Ancelotti y exigiendo respeto para sus aficionados porque al final estamos aquí todos peleándonos intentando eh hacer que que la gente vea que hay vídeos manipulados que que no se dijo eso en Mestalla y el Valencia parece que que no pase nada entonces creo que el Valencia también debería hacer algo creo que es una situación que acaba de empezar que se va a hacer más y más y más y más grande y que sinceramente no sé cómo va a poder acabar si Vinicius se va a ir de la liga si no se va a ir de la liga eh cómo va a acabar esto no lo sé pero que acaba de empezar algo que va a durar bastante eso sí que lo tengo claro totalmente bueno yo quería añadir alguna cosa más respecto al Valencia yo estoy contigo eh que creo que tiene que dar un paso al frente y también me gustaría algún mensaje de algún jugador ¿vale? entiendo que no se quieran exponer públicamente como lo ha hecho un poco Paulista porque mira todo lo que le está lloviendo pero pero bueno entiendo los mensajes en contra de Racimo y a Vinicius me parece fenomenal que muchos jugadores del Valencia hayan manifestado así porque creo que todo el mundo tenemos que condenar eso pero también me gustaría que los jugadores del Valencia defendiesen a esa afición que que ha ido a Almería que ha ido a Eche que ha ido a Vigo que llenan cada fin de semana a Mestalla es mi opinión me gustaría que que los jugadores del Valencia o por lo menos algunos eh defendiesen a esas 46 personas que han sido tachadas de racistas cuando muchas de ellas el 99% no lo son entre otras yo por ejemplo que estuve en el estadio eh siguiente lo de Vinicius eh ya no se queda solo ahí o sea para que veáis como es el personaje eh a un periodista de superdeporte a un compañero nuestro le insultó después del partido dijo pero tú eres tonto o qué tú lo has dicho ¿no? tiene un escudo el escudo del racismo y se bueno tiene derecho a hacer lo que quiera como decir posteriormente que España es un país lleno de racistas donde también incluye a su afición o me imagino que en Madrid no son muy vamos no son muy españoles no sé igual son todos brasileños luego también me gustaría decir dos cosas más que es que he estado viendo muchos debates y muchas tertulias a nivel nacional y se está yendo a dos temas ¿vale? dos temas graves primero cuando Gus Hiddin en el 1992 pidió retirar una esvástica de Mestalla si no no se jugaba el partido y me pareció un gesto de aplaudir de Gus Hiddin y chapó y creo que contra eso hay que actuar así no jugar no jugar ¿vale? como me parece muy bien si el Madrid se hubiese ido del campo el otro día ¿vale? me parece fenomenal como hizo el Valencia en su día que por cierto al Valencia le obligaron a salir porque si no perdía los tres puntos pero bueno se ve que eso solo lo sabemos nosotros y de acabí el resto de España no pasó res lo de de acabí un vídeo ahí del Valencia en redes sociales y pro se acabó como Iñaki Williams como Carlos Acapó y como muchos otros futbolistas que han sido insultadores de forma racista en campos españoles lo de Gus Hiddin que la gente está diciendo y comparando y haciendo símil de esa situación con la que vivimos el domingo en Mestalla no es igual hay que recordarle hay que decir y creo que un periodista tiene que ir a una tertulia sobre todo a nivel nacional que te va a ver todo el mundo tiene que ir preparado lo de Gus Hiddin esa alvástica fue puesta por los aficionados del Albacete no por la afición del Valencia Club de Fútbol que se puso en este estadio sí está clarísimo yo estaba en Mestalla ha venido la afición del Chelsea y a los que tenía al lado le han meado hay aficionados que han meado han hecho pipi encima de otros aficionados pero han sido los aficionados del Chelsea ingleses hay que decirlo y aquí igual que se está comparando como que la afición del Valencia ya racista y nazi ya tócate el shows ya es racista y nazi y que más un poquito de por favor yo creo que esta caza de brujas esta manipulación esta persecución yo no la he visto jamás sobre un club y sobre una afición y no lo podemos permitir pero bueno vamos a acabar ya este tema condenar los racistas fuera de esta sociedad fuera de la sanción lo más dura posible lo más dura posible y ojalá que se acabe ya esto y que no tengamos otro espectáculo dantesco como vivimos el domingo en Mestalla bueno al partido que ya se nos ha ido un poco de madre esto Valencia 1 Real Madrid 0 evidentemente el Valencia ganó el partido aunque como he dicho al principio no lo escuchéis o no lo veáis en televisión porque yo todavía sinceramente no he visto el gol de Diego López en la tele así que ¿qué os pareció el Valencia? Arturo va pues bueno me gustó bastante fue un partido bastante sufrido por todo lo que ya hemos comentado largo y tendido pero me gustó bastante se volvió a ver ese Valencia intenso por momentos que sometió al rival que finalizaba las jugadas hay una cosa que no me acaba de bueno la sorpresa para mi gusto de la titularidad de Cavani y que lo veo muy desdibujado a Cavani de este equipo y me duele horrores le sigo viendo bajar a recibir no sé si es consigna del entrenador o que él ve la necesidad de estar participando en el juego porque no no le llegan balones no lo veo tampoco bien ubicado a la hora de finalizar lo veo siempre en otros sitios y hay otro compañero que ocupa que ocupa ese puesto pero en líneas generales vi otra vez a un Valencia combativo a un Valencia con intensidad a un Valencia que quería ganar definiría un Valencia que quería llevarse los tres puntos sabía que el Madrid venía dolido de lo que había pasado en Manchester y quiso aprovechar la oportunidad y así se dio una gran jugada por parte de la Valencia que ya dio el gol que ya venía avisando con anterioridad de lo que podía realizar pero en líneas generales me gustó mucho evidentemente en nombres particulares Mamar Dasvili por encima del resto pero muy de cerca el partidazo que hizo Javi Guerra y lo estaba ayer hablando con una persona del club y la gente ahí de adentro está alucinando y yo le preguntaba y esto no se sabía este nivel del jugador y me comentó que habló en su día con el responsable de la cantera del Valencia y le dijo que a Tuso no le convenía o sea no le convencía entonces por eso no ha tenido la oportunidad antes o de participar un poquito más antes debido a que el nivel bajo del mediocampo del Valencia y ahí se ve creo que es un gran jugador me sorprende mucho hay que seguir teniendo calma pero hay que darle las justas palabras de que se está poniendo al equipo a sus espaldas se está teniendo unos gestos de calidad que yo hacía tiempo que no venía en el mediocampo del Valencia un desparpajo una llegada arriba pero cuando tiene el balón también sabe qué hacer a dónde dirigirlo prácticamente no se equivocan los pases hay unos que falla por supuesto pero lo que estoy viendo me parece para tenerlo muy en cuenta y ahí tenemos un jugador hay que saber orientarlo pero en general luego Diego López lo que le veo es que tiene que mejorar su capacidad su resistencia pero es normal porque tiene una preparación física para un equipo de cuarta división entonces creo que ya el ritmo de competición que había en segunda red pues le va a lastrar todavía un poco más pero bueno los chavales están aportando están evidenciando las carencias de los teóricos titulares en el pasado de este equipo y lo que tenemos claro es que estos chavales al final son los que parece que van a sacar al Valencia del pozo en el que le habían hundido el resto de jugadores yo creo que cada vez está más claro que Musa ya no es que no tenga que sumar más minutos pero tiene que sumar muy pocos minutos porque para mí lleva más de un mes aportando entre nada y absolutamente nada y es preocupante por la falta de efectivos que eso te provoca pero en líneas canales y el Valencia supo resistir los envites un poco débiles del Madrid y creo que en líneas canales a mí me gustó mucho muchísimo el equipo y Baraja es verdad que lo está haciendo bien y está consiguiendo resultados las cosas como son totalmente yo creo que hay que poner en valor a Baraja y bueno las dudas se van despejando en cuanto a su continuidad a mí me encantó el Valencia creo que salió con el plan de partido muy claro lo hizo fenomenal y como he dicho antes contundente evidentemente no por resultados pero en cuanto a sensaciones es verdad que al final sufrimos y necesitas al final una buena actuación individual de Mamard Abili sobre todo de Javi Guerra para llevarte este tipo de partidos ante un Real Madrid ante el Barça ante equipos así pues todopoderosos y a mí me encantó el Valencia supo defender muy bien en todo momento también atacando rápido o sea me gustó mucho y creo que hay que darle valor a los futbolistas en este caso y también evidentemente al Pipo Baraja Álvaro bueno al final creo que lo habéis comentado muy bien creo que el Valencia sobre todo lo acabo de decir Toracergi salió con el plan de partido muy claro y sobre todo además de salir con él muy claro supo plasmarlo en el campo al final creo que si el Valencia se va con 2-0 al descanso creo que no hubiese sido ninguna locura de hecho si Courtois no le hace ese paradón a Javi Guerra nos hubiésemos sido 2-0 y creo que hubiese sido hubiese sido justo y luego al final pues llegas con con ese 1-0 a los minutos finales y el Real Madrid obviamente te va a apretar y ahí tuvo que aparecer Mamardasvili creo que el Valencia hizo no sé si el más completo en cuanto a bloque y en cuanto a equipo pero si uno de los partidos más con las ideas más claras y creo que más sólidos de la temporada y al final pues conseguiste una victoria fundamental para la permanencia y sobre todo con lo que habéis comentado con actuaciones individuales sobre todo de Mamardasvili que nos recuerda al mejor Mamardasvili Javi Guerra que sigue creciendo a pasos agigantados y creo que el gol y la consolidación de Diego López en este Valencia que por desgracia necesita tirar de canteranos y que al final son los que han conseguido salvar al equipo con sus goles y actuaciones creo que un partido muy completo del Valencia en el que al final terminas sufriendo porque es el Real Madrid y obviamente te van te van a apretar y Mamardasvili aparece cuando tiene que aparecer pero creo que es una victoria justa una victoria merecida y sobre todo una victoria en la que se demostró sobre todo en la primera parte qué equipo se jugaba más y el equipo que salió con las ideas más claras y con el plan de partido más claro que fue el Valencia de Baraja o un Baraja que bueno que ya ha conseguido plantear el debate de su continuidad con los objetivos y los resultados que ha conseguido y que veremos de aquí a final de temporada qué pasa pero creo que hay que poner en valor lo que ha conseguido Baraja porque llegó con un equipo absolutamente destrozado desestructurado y ha conseguido crear su base de equipo y conseguir resultados y sobre todo el objetivo que se le marcó cuando llegó que es la permanencia ahora el Valencia con esta victoria tiene 40 puntos va a 13º a 5 puntos del descenso que lo marca el Valladolid con 35 es verdad que con la victoria del español pues otra vez el descenso se pone al rojo vivo y ya veremos como acaba es verdad que matemáticamente el Valencia no está salvado pero virtualmente sí y lo tiene que hacer rematadamente mal y los otros muy bien para que el Valencia pues baje a segunda división yo creo que el partido bueno es que poco más que añadir a lo que habéis dicho creo que que está muy bien el Valencia hay jugadores que han dado un paso al frente creo que de esta temporada sobre todo hay que destacar y nos acordaremos dentro de 5 años pues de estos chavales que nos han dado una permanencia como son Diego López Javi Guerra y Alberto Alberto Marí es verdad que este último no tuvo minutos ante Real Madrid pero sí que tuvo minutos ante Z de Vigo y nos dio esa victoria que también fue igual de importante que esta ante ante el equipo blanco así que yo creo que son todas buenas noticias con Mert y Zeng también estuvieron muy bien que me acuerdo que la semana pasada pues estábamos un poquito ahí preocupados por esas bajas por acumulación de tarjetas de Paulista y Muhtar de Acabí pero bueno creo que estuvieron muy bien la defensa Thierry también muy bien así que yo creo que que chapó por todos es verdad que el único como ha dicho Arturo que parece que desentone y parece mentira que desentone es Edinson Cavani que ni está ni parece que se le espera así que nada bueno el Valencia evidentemente pues no ha acabado la liga y tiene un partido importante también porque hay que seguir sumando puntos este jueves a las 7 y media ante el Mallorca en Son Mois Álvaro ¿qué esperas? y también otra pregunta que os quiero hacer de cara a este partido ¿creéis que todo este revuelo que está habiendo mediáticamente le puede afectar al equipo? a ver en cuanto a lo del en cuanto a lo del revuelo se puede afectar al equipo es que de aquí al partido pueden pasar muchas cosas o sea yo tengo no curiosidad pero sí tengo miedo de lo que de aquí al partido pueda seguir creando la prensa nacional y los ataques hacia hacia el Valencia y los aficionados a ver al final no creo que deba afectar en cuanto al al rendimiento del del equipo sí que es verdad que obviamente no van a ser ajenos a todo lo que lo que está sucediendo y lo que va a suceder de aquí al al partido y puede ser que lo tengan en la cabeza porque al final no parece que que no exista otra cosa ahora mismo en el mundo pero no creo que deba deba afectar al final deben ser profesionales deben saber que es un partido para ese 3% que te queda para confirmar la permanencia pues conseguirlo y tienen que ser profesionales y olvidarse aunque sea las dos horas de partido olvidarse de lo que está sucediendo y en cuanto al partido pues sinceramente es por un partido parecido al del al del Celta espero que el Valencia salga con con las mismas ganas de querer llevarse el partido como con el Celta en el cual se adelantó muy pronto con ese gol de de Kluivert es verdad que para mí el Mallorca tiene algo más de calidad en el centro del campo de lo que tiene el Celta y es un poco más sólido en defensa también de lo que es el Celta pero bueno al final el Valencia ha demostrado tener sus armas hay que aprovechar el buen estado de Diego López hay que aprovechar el estado de forma también de Javi Guerra hay que aprovechar también a Kluivert que desde que ha vuelto pues ha dado un gol y ha marcado un gol y ha dado una asistencia en dos partidos el Valencia está en un medio buen momento de temporada y hay que aprovecharlo para ir a Mallorca y como he dicho conseguir ese 3-5% que te falta para para confirmar la permanencia en un partido en el que el Mallorca veremos también con con la intensidad con la que sale porque tampoco se juega en gran cosa y en la que el Valencia tiene que hacer como con el Real Madrid y demostrar quién es el equipo que más se juega quién es el equipo que quiere ganar ese partido y si estoy seguro si el Valencia juega con la misma intensidad y con las mismas ganas que jugó el pasado el pasado domingo el Valencia mínimo sacará un punto de Son Mois y por qué no llevarse los 3 puntos como sucedió ante el Celta ojalá que sí es verdad que el Mallorca yo creo que está haciendo un temporadón que Javier Aguirre tiene ahí un equipo muy sólido que está haciendo muy buena temporada van dúo décimos con 44 puntos así que es verdad que de los últimos 5 partidos solo han ganado 1 pero bueno es un equipo que en casa sobre todo ha ganado equipos importantes y bueno va a ser un partido complicado es verdad que el Valencia pues obviamente no va con esa necesidad que hubiese tenido si hubiera perdido ante Real Madrid pero bueno hay que salir y como tú has dicho por certificar esa salvación Arturo ¿qué esperas de este partido? Bueno yo espero algo muy parecido a lo que vimos en Vigo por parte del Valencia creo que Baraja tiene que insistir en la idea de que si el Valencia gana este partido prácticamente está ya sí o sí en primera división y creo que ese mensaje tiene que servir para convencer a los futbolistas de dar más allá del 200% porque el Mallorca pues bueno está ahí en tierra de nadie está haciendo una buena temporada lo has comentado tú que viene de no sumar victorias por así decir en el casillero y eso creo que el Valencia lo tiene que aprovechar es cierto que el Mallorca va a querer ganar su partido eso es así pero tenemos que dar ese plus de intensidad que también comentaba Álvaro como vimos en Mestalla contra el Real Madrid ¿por qué? porque eso marca la diferencia con tu rival si tú estás por encima de él vas a hacer muchas más cosas vas a llegar antes a los balones te vas a llevar antes a los balones y eso rechace que la gente dice que es suerte no te permitirá estar mejor colocado y poder tenerlo de cerca quiero ver que el equipo no entienda lo que quiere decir que no falla en esta situación bajo el arropo de Mestalla todo es más sencillo es cierto que venimos de ganar en Valencia en un partido duro pero el equipo contrario también venía con con muchas dudas pero ya no solo en cuanto a su juego sino también en una incertidumbre en cuanto a la zona de clasificación de hecho ahí están se ha metido en la pelea y en el jardín pero yo creo que vamos a ver un equipo que no va a perder la cara de manera descarada al partido puede tener sus minutos de pájara si en Mallorca te hace un arreón ofensivo o te empieza a marcar no creo que el equipo se vaya se vaya a hundir y le veo más capacitado ahora para si recibe un gol poder competir y ya sea empatar o llevarse los tres puntos de hecho yo dije la semana pasada que confiaba en que el Valencia iba a ganar al Real Madrid por lo tanto creo que el Valencia sí que va a sacar un resultado positivo el cual nos permitirá ya prácticamente dar al Valencia por que se queda en primera edición y hay que recordar que era un objetivo que muchos de nosotros veíamos prácticamente en chino y crudo de cara al final de temporada pero el equipo ha dado la cara ha demostrado pero hay tantas cosas que hacer para la temporada que viene pero volviendo al partido espero un Mallorca muy intenso muy bien replegadito atrás tengo dudas de quién va a querer la pelota supongo que el Valencia lo intentará pero seguramente haya fases del partido donde cedas la pelota la tengas creo que no va a haber un dominio claro de ninguno de los dos porque el Valencia donde se está destacando estos últimos partidos es en el ida y vuelta y ahí está siendo bastante letal lo comentábamos la semana pasada que si el Valencia marcaba diferencia ahí o atinaba esas ocasiones que sí que estaba teniendo iba a empezar a sumar los goles y está sabiendo interpretar muy bien esas fases de juego y esperemos que siga que siga siendo así de cara a Son Mois Teniendo en cuenta que el Valencia tiene las bajas de Marcos André por lesión y Juno Musa y Comer por acumulación de tarjetas Arturo ¿esperas un once con novedades? Pensando también en ese partido que se planteaba como final ahora no tan final pero sí que es un partido importante ante el español del fin de semana Sí yo creo yo creo que me temo que van a haber cambios también porque esta plantilla no está acostumbrada a jugar domingo entre semana domingo entre semana no está acostumbrada y esa carga no se preparó en pretemporada entonces yo creo que sí que vamos a ver cambios ¿qué cantidad de cambios? ahí sí que no sé no me atrevo a especificarlo exactamente pero yo creo que sí que va a haber revolución no pero sí que vamos a ver algún que otro jugador que salga del esquema a lo mejor me puedo imaginar a un Hugo Duro entrando para que forme parte también de la plantilla y no sé si otro jugador pueda dar descanso y relevo pero yo creo que sí que va a haber algún cambio aunque es cierto que tampoco hay muchas opciones en base a lo que Baraja también está porque podríamos hablar de Hugo Villamón que podría ser una oportunidad de reengancharse pero es que no está no está entrando con Baraja ni con Marchena entonces ahí tenemos un tema a tratar en el futuro pero yo creo que algún cambio sí que veremos sobre todo reservar a algún jugador eso sí que sí que estoy convencido y porque me temo que sí que ve como el partido sí o sí clave del fin de semana contra el español Pues yo también espero algún cambio de cara a ese partido ante el Mallorca yo también veo la entrada de Hugo Duro y luego bueno pues veremos a ver qué otros cambios pero sí que sí que creo que va a dar descanso a algunos jugadores clave de cara ese partido ante el español tú Álvaro ¿esperas un once muy similar del Madrid o bastantes cambios? Pues yo sinceramente espero que no haga muchos cambios creo que obviamente si te pones a mirarlo en cuanto a a rivales el partido ante el español es rival directo por la salvación pero es que ganar en Son Mois es salvarte entonces creo que no digo quizás que no haya por ejemplo el cambio de Cavani por Hugo Duro en punta para que Hugo Duro también tenga oportunidad ya que Cavani pues por desgracia no está ofreciendo el rendimiento que se le pide y se le espera pero creo que tampoco debería hacer excesivos cambios Baraja porque es verdad que el partido ante el español hace sobre todo dos o tres semanas era uno de los que estaba marcado en rojo en el calendario porque es un rival directo por la permanencia pero es que al final un punto o incluso ganar en Son Mois significa la salvación entonces creo que el Valencia para que dejar para mañana lo que puedas hacer hoy creo que si el Valencia sale al campo del Mallorca con la intensidad que debe y hace las cosas con las ideas tan claras como lo hizo ante el Real Madrid el Valencia tiene muchos argumentos para ganar y volverte ya de Mallorca con la permanencia sellada eso es lo que yo haría lo que va a hacer Baraja y yo tengo claro que Baraja va a rotar porque lo ha comentado Arturo es una plantilla que no está acostumbrada a jugar fin de semana entre semana fin de semana y ya lo vimos ante el Cádiz en un partido en el que era un rival directo pues que Almeida no jugó ningún minuto que Gaia no jugó ningún minuto que Cavani jugó 10 minutos y al final ahí Baraja demostró que bueno que la plantilla no está preparada para tantos partidos seguidos entonces yo personalmente no haré excesivos cambios pero sí que creo que Baraja los va a hacer porque la plantilla es así es lo que hay no está acostumbrada y no está preparada físicamente para jugar tantos partidos seguidos volvemos a ver qué hace y ojalá que el Valencia pues oye consiga ganar y llegue el domingo salvado de ganar porque no creo que hagamos programa después de este Mallorca Valencia por tema tiempo el viernes estará complicado hacer un programa pero sí lo haremos después del partido ante el español y os pregunto lo siguiente en el hipotético caso en el escenario que se puede dar perfectamente que el Valencia llegue matemáticamente salvado al domingo al español si fuese libertad tu BCF y tuvieseis que bueno pues que convocar una manifestación ¿qué medidas tomaríais? dejar el estadio vacío todo el partido 15-20 minutos no dejarlo vacío hacer protestas también para demostrar que Mestalla no es racista porque esto lo acabo de leer ahora por Twitter vamos a empezar por ti Álvaro bueno lo comentaba un poco ayer en Twitch que al final el tema por ejemplo de dejar el estadio vacío durante todo el partido los primeros 15-20 minutos que es algo que ya se ha hecho ¿no? al final sobre todo yo creo que se recuerda esa imagen del partido ante el Celta el año pasado en la que todo Mestalla estaba prácticamente vacío y la avenida de Suecia estaba absolutamente llena que al final esa imagen sí que es verdad que en el momento y en las quizás semanas dos semanas posteriores se hizo mucho eco y se hablaba de la imagen de Peter Lim y de Meryton Holdings que se estaba viendo afectada pero al final un año después no ha cambiado nada ¿no? en el Valencia Cuida Fútbol entonces ¿qué es lo que haría yo? hombre obviamente hay que que protestar entres o no al estadio pues de una forma u otra protestar contra Peter Lim contra Meryton reivindicar que Mestalla no es racista pero sí que es verdad que no tengo claro o no sé a ciencia cierta qué puede afectar al 100% a Peter Lim ¿no? o sea se ha intentado de todo se han hecho manifestaciones se han hecho marchas por Valencia se ha dejado el estadio vacío todo el partido 20 minutos se ha creado un minuto 19 para todos los partidos en Mestalla clamar contra Peter Lim no sé se ha hecho prácticamente todo lo que se puede hacer a nivel legal ya solo nos falta pues coger gasolina y quemar las oficinas del Valencia pero eso pues obviamente no va a pasar entonces creo que la afición este año ha demostrado que está con el equipo porque la media de espectadores en Mestalla es de las mejores de este siglo y que está en contra de Peter Lim que una cosa no quita la otra entonces creo que sinceramente la afición poco más puede hacer no sé el estadio vacío ya se ha probado las manifestaciones ya se han probado el crear un minuto ya se ha probado los cánticos ya se han probado que hay que seguir intentándolo por supuesto que si se deja el estadio vacío y se aprueba esa idea yo seré el primero en no entrar a Mestalla pero tristemente creo que es algo que a corto plazo no va a afectar a Peter Lim y a Meriton Holdings entonces hay que hacer algo obviamente por mí pues dejar el estadio vacío creo que es una imagen que al final impacta mucho y que creo que puede ser llamativo pero que creo que por desgracia no va a servir demasiado para que Peter Lim se termine yendo del Valencia al menos a corto plazo ¿Tú Arturo qué medidas tomarías? Estoy muy de acuerdo con Álvaro sobre todo en la parte final que no creo que eso vaya a amedrentar a Peter Lim y provocar su salida me ha gustado la idea de hacer algún tipo de protesta o reivindicación de lo que es la afición de Mestalla que sobre la base no tendríamos por qué hacerla pero debido a la situación que se está viviendo en los diferentes medios de comunicación creo que algo sí que se va a tener que hacer algún tipo de acto no sé exactamente cuál pero sí dejar claro que la afición de Mestalla no es racista y que está en contra de aquellos aficionados que sí han demostrado ser una panda energúmenos y seres especiales que no tienen cabida en la sociedad y hay que dejar claro y el valencianismo tiene que señalar porque todo el mundo sabemos quiénes son sabemos de dónde vienen de dónde han estado y sobre todo dónde están y creo que eso no hay que olvidarlo nunca no tienen que pagar justos por pecadores es evidente dentro de ese sector o dentro de esa zona hay gente que es muy simpática y yo conozco gente que no es racista y no tiene esos comportamientos absurdos pero lo mayor que impera en esa zona es esa y por tanto el valencianismo tiene que ponerse frente a ellos y decirles que eso en nuestro campo en nuestra casa no lo toleramos porque no estamos en esa misma línea y podemos sacar al rival de sus casillas de otra manera y con cánticos mucho más mucho más amigable que hemos visto pero por desgracia es algo que ocurre en todas en todas absolutamente todas las aficiones dicho esto a mí una imagen de Mestalla vacía de Mestalla vacío sí que me gustaría verla independientemente del resultado que tenga pero creo que es una manera de decir de seguir diciendo oye no nos desviamos de lo que queremos y seguimos queriendo después de haber ayudado al Valencia a quedarse en primera división seguimos diciendo nos queremos aquí y esperemos que tengáis las horas contadas yo también yo soy partidario de dejar Mestalla vacío dependiendo el resultado del jueves pero es verdad que igual no lo dejaría todo el partido yo sí que entraría porque creo que hay cosas que reivindicar cosas que se tienen que enterar y no sé dejarlo vacío unos 19 minutos como se hizo ante el Atlético de Bilbao me parecería una buena opción de todas formas veremos a ver cómo se va desarrollando la semana lo importante es Mallorca Valencia a ver si podemos conseguir una victoria y que estemos salvados matemáticamente y vivir los dos últimos partidos de liga totalmente tranquilos bueno chicos ha sido un programa un poco complicado evidentemente porque no podía ser de otra manera yo entiendo a la gente que igual pues diga que hemos empezado hablando de Vinicius y no de fútbol que esté molesta lo entiendo perfectamente pero quería zanjar ese tema porque creo que lo que estamos viendo los valencianistas y los valencianos en general creo que es lamentable no paramos de recibir amenazas insultos es que claro mientras estabais hablando estabais mirando el twitter de nuestro después y estabais flipando con la cantidad de insultos de amenazas de manipulaciones que se están invirtiendo y a mi sinceramente me duele me molesta pues creo que el valencianismo ha dado multitud de ejemplos de no ser una sociedad y una afición racista y me duele en el alma que se que se ponga que se tache de esa de esa manera y también evidentemente condenar a los racistas sabemos quienes son son los mismos de siempre igual que los que cantaron en el recibimiento del autobús y es lamentable y hay que combatirlo Arturo muchas gracias y bueno no sé si el jueves habrá twist y no pues nada nos vemos cuando tengas tiempo en principio te tocará sufrirme una semana una semana más bien bien encantado siempre de sufrirte y Álvaro Pallaré muchas gracias y nada te dejo descansar que ayer estuviste también en Twitch así que la semana que viene nos volvemos a escuchar un placer como siempre Sergio ya lo sabes hasta luego chicos chao chau